Hablamos con doña María Jesús Fernández, la promotora de gratiferia. Ya asistimos a la anterior edición, la primera edición, que se hizo hasta que comenzó el verano. Y ahora ya, después de esta pausa, se retoma otra vez el último domingo del mes, como estaba anunciado. Y aquí estamos, en lo que era el antiguo albergue África, que ahora es el albergue juvenil de Marbella. María Jesús Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contenta. Bueno, la verdad es que en la anterior edición también asistimos en un espacio abierto, que estaba muy bien, pero eso está mucho mejor, te tengo que decir, María Jesús. Yo estoy muy contenta porque con vistas ya a lo que es el invierno, pues si llueve o hace mal tiempo, tenemos todo lo que son todas las terrazas cubiertas. Luego si hace bastante frío también podemos usar el interior. Y luego pasa en primavera también todo lo que es el jardín y toda la terraza. O sea que aquí hay más amplitud y sobre todo si hace mal tiempo, mucho más cómodo. También se puede venir caminando. Sí, estamos aquí en Marbella, por lo que vivan a los alrededores, pues tendrán que venir en coche o en autobús. Quiero mencionar, hacer mención, que ya me lo dijiste en su día, pero sí que es verdad, cuando he dicho que veníamos a gratis feria, hay muchas personas que se han sorprendido porque dicen, bueno, ¿y qué sentido tiene regalar las cosas y estar ahí en el mercadillo para hacer una serie de horas para regalar las cosas? Entonces me gustaría para que todo el mundo se conciense con las palabras. Bueno, pues mire, es muy sencillo. Por ejemplo, tú siempre tienes en casa cosas que no usas, juguetes de los niños, utensilios de cocina, de decoración. Todo lo que se te ocurra que tú ya no le das uso, pues entonces se puede traer aquí a la gratis feria y personas le dan mayor uso. Se recicla todas esas cosas, colaboras con el medio ambiente a no generar basura. Y sobre todo lo más importante es que compartes, compartes y también practicas el desapego. El desapego consiste en deshacerte de cosas que tú no le das ya valor, pero que otra persona sí lo puede necesitar y le saca valor a eso que tú ya no lo haces. Hemos hablado del medio ambiente y aquí vemos una caja con los tapones de plástico que también sirve, porque ya hemos visto tú y May, para hacer sillas de rueda. Ah, sí, exactamente. Nosotros recogemos, en cada gratis feria recogemos tapones de plástico. La anterior vez se llegó al objetivo, que era comprarle una silla de ruedas a una niña. Ahora tenemos otro objetivo. La gente ya, mira, ha traído unas bolsas gigantescas y bueno, poquito a poco se van llegando objetivos para ayudar a todo el mundo. De hecho, estoy esperando que tienen que venir un grupo de personas que vienen de Ojen hoy, para damnificados de lo que ha sido el incendio. Para llevarse cositas, incluso si sobra algo, se lo van a llevar ellos. Vamos a llevarlo en camiones para allá, para Ojen, para que lo puedan hacer uso ellos, que me lo han pedido. Entonces, lo que ya de aquí no se lleve, lo llevaremos para allá. ¿El próximo gratis feria? El próximo gratis feria va a ser el último domingo de octubre y va a ser en el horario de 11 a 2 y yo invito desde aquí a todo el mundo a que participe. Además, se pasa una mañana muy agradable. Se hacen talleres también y entonces es bastante entretenido también para los niños. Hacen también manualidades con objetos reciclados, hay cortes de pelo gratis cada vez. Pues la gente se anima a hacer algo diferente. Entonces, lo que sí que creo que quede claro es que desde que entras por la puerta se olvida todo el mundo de que existe el dinero y todo es totalmente gratuito. La entrada también y que no se tienen que preocupar de nada. Solamente de pasar un rato agradable y de compartir y de compartir sobre todo la alegría de todo el mundo de dar y recibir sin nada a cambio. Porque dar es gratis. Y además el lema es trae lo que quieras o nada y llévate lo que quieras o nada. Muchísimas gracias. Enhorabuena, María Jesús. Es algo muy bonito lo que hacéis y que está teniendo mucho éxito. Me decía que ha habido una gran influencia de asistente y que cada vez irá más. Cada vez, de verdad, que hoy me ha sorprendido porque además hacía, desde la última vez ha pasado un poquito más de un mes, ha pasado un mes y medio y estaba la gente ya con ganas de que se hiciera esta y ha habido una afluencia a primera hora impresionante que por aquí ya no se podía ni caminar. Y todo el mundo felicitando por el sitio. La verdad que estoy muy contenta con la gratis feria de hoy y muchísimas gracias por venir. Bueno, está aquí Amparo de la Gama también participando en esta gratis feria como lo estamos haciendo todo. Y creo que ya ha visto algo que va a resultar muy práctico. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás, Elena? Es que mira, me he hecho adicta a la gratis feria desde que hice un reportaje para el Confidencial cuando ellos empezaron, que tenían allí la parcela arriba en el Don Miguel, pues desde entonces me he hecho adicta a esta feria que de verdad es un concepto súper sano de solidaridad. Y que luego vienes, mira, hoy domingo tomas una tapita y yo que sabes que voy al gimnasio todos los días que hago yoga y nado he encontrado. Este kit, mega Barbie. Y luego para llevar la esterilla del yoga. ¿Tiene un sillito y todo para poner si quieres algo? Sí, pues para llevar aquí los inciencitos y esas cosas, ¿sabes? Ideal. Hoy has hecho, bueno, una buena cosa porque ya has cogido lo que te hacía falta. Claro, de eso se trata. Tú traes y puedes traer porque todos tenemos en casa cosas que no nos sirven, pero que sí que le sirven a otras personas. Entonces, el concepto es genial. Y mira, cuando yo saqué el reportaje en el Confi, a nivel nacional, empezaron a llamar gente de otras ciudades para que la iniciativa, ¿sabes? Se hiciera extrapolable. Con lo cual, genial. O sea, le doy enhorabuena a la gente que se lo ha currado desde el principio. Venga, Amparo. Espero que nos veamos mucho. Y vamos a ver aquí. ¿Tú te llamas? Iván. Iván, ¿qué te parece la gratiferia? Muy interesante. ¿Y tú has llevado algo? ¿Te ha gustado algo? ¿Algo que necesites? He traído cosas también para la gente. Coja también, sí. Una buena labor. ¿Tú eres artista? Artista, sí. ¿Pintas o...? Canto también. ¿Me cantas? Sí. ¿Me cantas algo? Tanto tiempo disfrutamos de ese amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Viva la gratiferia de Marbella. Dar y recibir es una buena causa. Qué bien canta. Bueno, tiene una voz preciosa, Iván. Y bueno, ve si da algún concierto. Que te escuchemos. También cerámica, también. Cerámica. Anticultura, eh, también. Muy bien, estupendo. Sé que alineé en un taller que hay, cerámica, allí. Pues nada, gracias por tus palabras, Iván, que sigas cantando y tu cerámica. Y tu cerámica también. Y el taller de cerámica también, el reportaje, trabajar. Hace cositas, ¿vale, Iván? Venga, pues gracias. Hasta luego.